Y en teoría estamos en directo, así que tú dirás De momento hay del eye, eh, sí, me veo yo ahí, súper guapo Tengo un rostro, venga, vamos allá Hola y bienvenidos fans de NBA Games, soy Liliator y estamos aquí con Keldalas, otra vez Hace ya, hace ya, bueno no, tampoco hace tanto que no estás, pero alterno entre yo solo, Ana y tú Alterno así ¿Y con ella en qué nivel estás? Más o, como yo, bueno creo que un poco menos Vale, pues un día si eso grabamos a los tres Sí, vale Porque yo en estos días iré viendo los directos y tal y veo a qué nivel Ah sí, bueno claro, no lo puedes decir en voz alta lo que te va a ocurrir Me gustaría que no Vale Tiene que ver con Venex, vamos allá, eh, venga ¿Dónde está la misión? Aquí Sí, no, sí, le ha cogido, le ha cogido, pero ¿dónde hay que ir? Vale, pues a los Valdíos del Sur, o sea que Tenemos que coger un vuelo Se me da bien coger vuelos No sé si las enseño en directo, tengo gafas nuevas Son iguales, pero me hacen más daño Ah, bien, perfecto Vale, y ahora vete a Bahía del Botín, abajo del todo Vaya, donde estaba Exacto Justo donde estaba, gracias Perfecto ¿Qué te sucede, Ángel? ¿Qué te pasa? Ah, a mí me pasan muchas cosas Malas, buenas Malas, malas ¿Haces todo lo del Mare Nostrum? Ah, sí, lo del Mare Nostrum Para los que no lo sepáis, que yo a mí no, eso no me importa nada Se ha suspendido Porque parece ser que incumple ¿Leyes higiénicas? ¿Cómo va eso? Es que no lo tengo claro No me... Si te digo la verdad Si te digo la verdad Con pesar a todos mis compañeros del grupo De la Club de las Putitas Me suda la polla el Mare Nostrum Pero... ¿Qué ha pasado? Que no... Es que a ver Se iba a hacer supuestamente en un... Digamos, un... Un vertedero, ¿vale? Que no era un vertedero Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde podemos hacer un lugar donde se concentran miles de jóvenes para escuchar música? ¿Qué te parece en el cementerio? No, tío Muy macabro Mejor el vertedero Ok Y ya está A ver, era un terreno, ¿vale? Que tenía... Así que es verdad que había un poco de mierda y tal, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que a principio de año cuando lo contrataron Los de Mare Nostrum pusieron una agencia de limpieza Lo limpiaron todo La verdad es que el sitio se había quedado de putísima madre Sin olores ni nada Lo que pasa es que... A última hora los de Ciudadanos han dicho Oye, que no Que no lo podéis tener Y esta mañana cuando... Porque a esos festivales tienes que... Como en la Dreamhack Vas antes a recoger la entrada Sí ¿Sabes? Pues esta mañana la gente ha ido a por la pulsera Que lleva tu código y tal Y no... La policía no les ha dejado cogerla Y entonces ha puesto cuando... Ha sido cuando ha puesto el comunicado de Mare Nostrum Madre mía Y todo por... Porque no se respetaba... Lo que tú dices No se quede medio ambiente o no sé qué Uy, pues... Eso Porque más está diciendo mi padre Que esa zona es una zona protegida Puede ser Es que son tontos, pero bueno Hombre, no Tontos no Si tienen que hacerlo Ya, pero que lo hubiesen hecho Pero que lo hubieran hecho antes O que... No os van a devolver el dinero, ¿verdad? No lo sé Están... Ha habido un montón de reclamaciones Y... Ya, pero imagínate devolver... Supuestamente en 15 días lo van a devolver Que yo no me lo creo Pero bueno Devolver el dinero a tanta gente Uf... Uf... Son casi 20.000 personas, eh Y estamos hablando de que a lo mejor de esas 20.000 2.000, 3.000 personas se la han comprado cuando valía 15 euros ¿Vale? Sí Vale, pero a esos 15 euros Súmale otros 15 euros más Del cuño Del cuño Ojo al dato, eh Te tienes que comprar un cuño Que con ese cuño Lo único que puedes hacer es Tienes 3 consumiciones Que al ser menor O sea, tienes una consumición cada día Y al ser menor es un refresco Y encima Con ese cuño Lo único de función que tiene Es que puedes entrar y salir Las veces que quieras Ah, muy bien Si no, solo puedes entrar una vez Y salir una vez Ay, Dios O sea, eso es una... ¿Cómo saben de marketing estos Con estos cochinos? Bueno, ¿y ahora qué? Ya estamos en la... Ah, el barco que se acababa de ir Era el que teníamos que coger ¿Hay que coger un barco? Sí ¿Te has dado cuenta que Aquí no hubiera podido venir Si no fuera por... O sea, este sitio Lo encontré por pura chiripa, eh Estaba yo caminando Buscando una misión Me encontré un... Una boca de un tiburón Una boca de un tiburón Y digo, anda, qué chulo Que abra una cueva Y encontré este sitio Y digo, anda Pues mira Eh, hay un troll súper grande allí Ya Si tenemos que esperar Podemos matarle Es más, si quieres vamos a matar Sí, sí, sí Hombre, si tenemos que esperar a... El barco sale aquí, eh Hay que darse prisa Que no suelen tardar mucho Por favor Es nivel 33 35 Está muerto ya Desde... ¿Pero este tío es de una misión O cómo va el rollo? No, sí Bueno, sí Es de una misión que te darían Pero que... No lo vamos a hacer De hecho A este Maté uno para una misión O sea, así que... Maté uno una vez ¿Y el Overwatch qué? ¿Cómo va? Uh, pues... He jugado poco Últimamente Sí, pero porque... No sé Pensaba que era más rápido Entrar y salir Pero... La verdad que... ¿Qué? Una alfombra de Maya Ya tengo cosa para la cabeza Ah, a mí no me da nada La verdad es que... Creía que se entraba Y se salía más rápido Pero todavía tarda Un poquitito en cargar O sea que... Bueno, vamos a esperar al... O sea que... Pues normalmente Cuando tengo una o dos horas Sí que juego Pero una o dos horas ¿Quién las consigue hoy en día? Ya, es que... Es eso Pero sí, sí Estoy jugando Luego ahí en la drinja Me pegaba la bici de la padre Ay, quería ver Si había algún torneo De Overwatch Pero es que son por equipos Tienes que tener tu equipo Ya montado Y como no tengo amigos Y esas cosas Sí, tienes que tener Tu equipo ya montado Como hace falta ser social Overwatch Si juegas con un amigo Ganáis 20% más de experiencia Hostia, que está ya el barco No lo cogemos ¿Qué no? ¿Qué no? No te vas a poder subir ¿Qué no? Madre mía Date prisa, ángel Date prisa ¿Me estás tentando? ¿Qué no? Tengo que tirar el martillo Si lanzo el martillo Voy más rápido Mierda, no puedo lanzar el martillo No tengo objetivos Rápido, que venga un enemigo No llegas, no llegas ¿Qué no llego? ¿Qué no llego? Vas a ver Chaval, vas a flipar Yo no sé si llegaré, ¿eh? ¿Qué no llego? Vale, vas a flipar Que voy con la montura de nivel 20 Nunca has visto Alguien tan presto Que no llegamos, dice Madre mía Madre mía Madre mía Que no llegamos, dice Sí, sí, sí Yo por lo menos sí que llego Tú no lo sé Que no llegamos, dice Madre mía Madre mía Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Madre mía Y nos sobra Nos sobra Perfecto, perfecto Hay que hacer algo No, no, quédate en el barco Es como un vuelo Pero te lleva a la otra parte A otro continente Uy, he estado a punto de salir Y saltar en el último momento Que llevas en la cabeza Una Lo de tela O sea, lo de maya Que me acabo de encontrar Pareces un Me recuerdas al protagonista De un libro Que lo definían así No, de hecho Con la barba y tal Eres como el Rey Arturo De los Caballeros de la Mesa Cuadrada ¿La has visto? Sí A mí esa pelín me gustó Peliculón ¡Eh! Ah, nos vamos a Cal A Cal Indoor A Cal Indoor ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno Vas a descubrir más cosas nuevas Esta es la zona de... Aquí la mayoría es horda Ah, muy bien ¿Pero no nos van a pegar? No Esta zona yo me la conozco bastante bien Y sé por dónde ir a subir Así que Pero si vemos un horda ¿Nos van a pegar? No, porque tenemos el JAC O sea, el PV PVP desactivado, perdón ¿Y si lo quitamos y les pegamos? Entonces sí A ver, si encontramos... Podríamos hacerlo solo para la risa Si encontramos gente más fuerte Huimos Y si encontramos gente más débil Lo reventamos Habla conmigo Vale Aquí no tenemos vol ¿Cómo que no? Sí, pero no al sitio donde queremos ir Ah, vale Vale, le damos ¿A dónde? Va, pon que haya PVP Va, échale huevos Sí, pero cuando veamos a uno Porque por aquí también hay 100 ¿Sabes? Como por... Nos aparezca un 100 y no un meta de hostias Hasta luego Jope Vale ¿Dónde hay que ir ahora? ¿A la llamada de Kalimdor? No, se busca héroe Los baldías del sur Yo no tengo eso, eh Toma What the fuck? Yo no tengo esa misión Vete Guía de aventuras Ah, vale A ver Es que me han dado Se busca héroe Pero otro sitio Sí, porque Como eres nivel más alto que yo Ah, vale, vale, vale Guía de aventuras ¿Dónde estaba esto? Aquí ¿Ahora qué? Por cierto, voy a meter Aunque no vaya No creo que salte para nuestro Porque estamos muy dispares No, tío Que nos va a tocar Te van a tocar putas mierdas Que nos va a... No, no Entonces me pongo en individual Me pongo yo solo Y si eso me voy a hacer la ya No, pero no me dejes solo Quiero jugar contigo Ya jugaremos a otra cosa Ah, una mazmorra En otro momento Bueno, vale Vamos a subir con misiones ¿Vienes? Sí, sí Pero que digo que Como en guía de aventura ¿Y qué? Los baldíos del sur Busca Eso no está aquí, ¿eh? Sí, ve pasando Ah ¿Has dicho los baldíos del sur? Sí No está A lo mejor es que Es que eres nivel 35 Que estás para irte A la siguiente zona Que es Marjan Revolcafango Bueno Bueno, pues nada Haré todo lo que me digas Este señor Qué guapo Ya, mira Son uno de los equipos Que hay en el... A nivel 90 Eh, perros de fuego Pero son pasivos Pero a ver Si nos encontramos Una... Un... Un horda Sí ¿Qué? Yo hago así Quito Jugador contra el jugador Activa... O sea, lo activo El jugador contra... Por cierto Por aquí no podemos pasar ¿Por qué? Porque es poblado de hordas ¡Vamos! Vamos Échale huevos Échale huevos Vamos a pasar Quítalo Quítalo y pasamos Vamos hasta el otro lado Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo y pasamos Va, 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 va Hostias, es que están los guardias Quítalo y pasamos Quítalo y pasamos Dale, dale, dale Hostia, que hay calavera Hay calavera ¡Corre! Oh, shit, vale Pues me doy la vuelta Es que ¿Para qué entras tú? Si el tanque soy yo Meta la mierda, nano Eh, ¿Puedo revivirte? Bueno, no Necesitaría demasiado tiempo Me está siguiendo solo un horda ¿Puedo matar a los guardias poco a poco? Son nivel 25 ¿Qué me cuentas? Sí, sí Pero que el del vuelo Es nivel calavera Ese no lo matas El del vuelo Pues claro El del vuelo es nivel 100 siempre Oye, si mato a los NPCs de aquí ¿Qué pasa? Porque esto era un NPC, ¿verdad? Me mató a un guardia de la horda ¿Qué va a ocurrir? Alberto ¿Qué, qué, qué, qué? Que he matado Me está persiguiendo Vale, ya está ¿Has vuelto a morir? No, no, no Estoy vivo Que he matado un guardia de la horda ¿Qué ocurre? Nada No te vas a... Mira, aquí tenemos Aquí tenemos un horda Nos lo podríamos cargar Sí, sí Dale, 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 dale Dale alegria Dale, 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 dale ¿Qué nivel 15? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ah, no, es que él no lo tiene desactivado Hijo de puta Quiero matar a alguien Estoy furioso con el universo Quiero matar a alguien Hoy matamos a alguien Seguro Estaba desoyando el animal Hoy matamos a alguien Vamos que sí El primer horda que aparezca Nosotros vamos haciendo las misiones Y el primer horda que aparezca Que... Sí, sí En Marjal Revolca Fango Y en Tanaris está petadísimo Cuando vayamos a Tanaris Vas a flipar Que es una zona de... Pero a ver No tiene gracia si van todos en horda No, 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 no Alianza y horda Pero que a lo mejor Se montan batallas campales Que somos... 5 o 6 alianzas Contra 7 u 8 hordas Eso me convence Y luego están por ahí los cienes Merodeando Eh, ese de alba, no Eso de ahí, ¿qué es? Obrero oprimido Es un nivel 90 Ya ves Pues estos antes te atacaban Porque yo cuando subí con Pascu por aquí Me acuerdo De que nos metieron una paliza Impresionante Mira, ahora vas a ver De dónde salió a la muerte Oh, oh, oh Que hay un cráter Sí Bueno, es el cráter Que dejó al pasar a la muerte De donde salió a la muerte Supuestamente salió de la vorágine Que es el medio Pero el cráter es este Empieza por aquí Sí, se ve bonito Vale, ahora hay que ir hasta el paso de Spol Cuidado Porque si te caes La palmas A ver, al borde Eh, 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 eh Ah, hoy estoy juguetón Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado contigo? ¿Hola? Ah, vale No, espera Ah, vale, allí No sé qué ha pasado Mira Esta montura La puede hacer un ingeniero Mira cómo mola Ah, la, la Se ha desaparecido Sí, la he visto, la he visto Esa Ah, sigue ahí Qué guay Está muy chula Yo la tengo Pero eso es la posa Que así tuviese ingeniería Con este personaje G, hay hordas Y los pandas ¿Los pandas puedes matarlo siempre o solo cuando ya he elegido facción? Cuando ya he elegido facción Pero es que eligen facción al nivel 10 Entonces no te da tiempo prácticamente a verlos ¿Sabes? Sí Un panda estaría guay subieselo El sitio de nacimiento de los pandas Y todo eso es una pasada Está muy chulo Oye, aquí la gente es en el nivel 14 Este sitio es débil incluso para ti Sí Pero no Es que estamos pasando Esto es el sitio de paso para llegar ahora Los baldíos de 8 Ah, vale, vale Aquí es donde vamos a subir nosotros Cuidado con esto Que estos son hordas, ¿eh? Es para lo de la colonia de cazadores Nivel 30 Esto ya me gusta más Uy, yo le he pegado Bueno, vale, nada Nos vamos ¡Ay! Pues nada Dale, dale Tú dale ¿Qué hay? Ya está ¿Este es de la alianza? ¿Puedo ayudarte? ¿El qué? Ese, no Ese era horda El caballero de alto honor Ah, no Ese es El guardia guardia Ah, sí, sí Esto es un puesto de la alianza Sí Bien Tenemos asentamientos Estamos a salvo Ahora aquí Se pueden coger misiones ¿Y el portal? El portal grande de De Gul'dan Ese eso Ah, tierras de la peste Espera, no Tierras fantamales ¿Puede ser? Sí Ah, yo pues sí No, tierras de la peste del este Creo que eran A ver, espera Voy a salir de total Que por cierto ya no Antes te teletransportaba Al portal O sea No sé si me explicabas ¿Necesitas algo? Aparecías Y delante tenías el portal ¿Sabes? Ahora no Ahora apareces O sea, ya has pasado el portal Ah Que era como la mezcla Con Warlords of Draenor Que es lo que pasa Sí A ver Tierras de la peste del este Tierras desbastadas Ahí está Ah, vale Estos son los baldíos del norte Vale Esa era misión Del Marjal Revolcafangol Que es lo de ahí abajo ¿Verdad? Correcto Ahora Ahí es la siguiente zona De nivel 35 ¿Sabes? Vale En lo malo Pues haremos esta Me sentiréis muy poderoso No vamos a ayudar A nuestros compañeros ¿Nos da igual? Vale Nos da igual Bien, por culo Hasta aquí hay gente luchando No, ahora vamos a ir a un asentamiento Donde parece que nos van a dar bastantes misiones Por lo menos a mí Y a ver si subo al 35 rápido Y pues Iremos para allá ¿Eso es un Horda? No ¿Qué? Es un NPC Por cierto Por cierto Habría que ir mirando Si vamos a seguir la serie Y todo eso Pero eso ya cuando lleguemos al nivel 100 Ir poniéndose addons Ah, mods ¿Sabes? Porque ¿Pero solo visuales o también cambia el juego como tal? Cambia O sea, está muy bien hecho Por ejemplo Hay uno que se llama NPC Scan Que lo que hace es que Detecta rares Y te salta una alarma Y por ejemplo Para conseguir Y cuando estás ruseando monturas Que están por el mundo Está súper bien Te salta Por ejemplo Te vas a dormir ¿Vale? Y te quedas en un sitio Por donde sabes que va a pasar El bicho que lleva la montura Pues tú te vas a dormir Te pones los altavoces Y simplemente Sonará el NPC Como suena muy fuerte Te despiertas Los matas Y ya tienes la montura Y au Eso todos lo hemos hecho Alguna vez Así que tú también lo tengo Hay un tentáculo cogiendo a alguien Lo siento amigo Tenemos prisa Vaya Cuanto tentáculo cogiendo a alguien Bueno es un horda A quien está cogiendo Se lo podemos permitir Eh Un monstruo del pantano Super crecimiento se llama Tú estás dependiente Cuando vayas a la Dreamhub Por el chat Porque puede que gente diga Algo de la Dreamhub Y lo más probable es que hagan grupo O algo para metes a hacer No sé qué ¿Sabes? Estaría bien si tuvieses un 100 Porque lo más probable es que dirían Hacer mazmorras épicas Ya Pero no voy a llegar al 100 A la Dreamhub No creo Tendría que jugar mucho Te tendrías que viciar demasiado Eh pues No sé A lo mejor me vicio Una noche o algo así En plan Ah Hombre ya te digo yo Que yo no estoy a 100 Estoy al nivel 78 Con mi personaje de 8 Que juego todos los días Mínimo 3-4 horas El tío este Espera un momento El tío este me está contando una historia Vale ya está Paso de él Eh ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Qué hay que hacer? Yo tengo que hacer misiones ¿A ti te dan las misiones? Sí He cogido esas Zancudo, llanura, descargado ¿Este agua no envenena? No Ha muerto Bueno Tú puedes solo No hace falta que yo esté por ahí No, no Tranquilo Es más Vete tú por otro lado Y así vamos Además matando No te alejan mucho En teoría nos tendría que contar a los dos ¿No? Sí Si no te alejan mucho Nos cuentan ¿Requiere forzar cerradura 2? Sí, eso es para Para los ingenieros Y los pícaros Los pícaros Lo que tenemos Eh, esto es un zanca alta Esto es un 5-4 Sí, ¿Este también está en Herston? Sí No sabía que estos estaban en Herston Bueno, a ver El sonido es el mismo Sí, se llama zanca alta Creo que es él Sí Aquí zancudos de llanura Se les conoce ¿A esto también hay que matarlo? Sí No, a estos no Sí, tienen una semillita dentro Dienterror Zancudo Ah, sí Semilla biesa Ha, ha, ha Perfecto Vale, vamos a ir viendo Eh, no ya es tan rápido Que ha dado semilla No ¿Qué? ¿Cómo ha hablado esta escuela? Pues no sé Bien ¿Sabes que en mi clase está La, la que más notas ha sacado en el selectivo de, de la comunidad valenciana? ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo lo sabes? No, no, pero lo ha dicho el profesor Pues la conoce y tal Entonces se lo ha dicho Ha dicho, lo ha dicho Mención honorífica, no sé quién Un aplauso a todos Porque la, la segunda La nota más alta de la comunidad valenciana Y la segunda más alta de De España No, la, de, la, de la comunidad No, la de más paña Son dos catorce Ya lo dijo José María Hay dos tríos que tienen catorce Joder Maricarmen creo que se congrece Sí Qué flipa ya, eh Sacar un 3G Madre mía No, no, sí, sí Se acuesta por sí Aquí hay una misión, ¿no? ¿Te sale? Sí ¿Qué es? Ah, vale Es una señora ahí Ah, coño Sé que hemos estado Hola ¿Cómo podría ayudarte? Que las estrellas sean tu guía Bien, tengo que matar super crecimientos Y tengo que coger un corazón retorciéndose Claro que sí ¿Tienes semillas aviesas de esas? Me quedan tres semillas aviesas A mí igual No aparecen tíos de esos Yo soy los gigantes que están en el lago Los super crecimientos Sí Juraría Venid aquí gigantes del lago Que os reviento Estoy haciendo el de las serpientes ¿El de las serpientes? El de super víboris Ese no lo tengo Sí, que pone víboris envenenada Ah, vale, ese Esa es la acción de víbora Sí, dame un corazón retorciéndose Nada me gusta más No sé cuándo me salió Dice algo así como que Ahora ya puedes hacer Uldaman O algo así Ah, sí La mazmorra Esa mazmorra Ahí te cargas a unos titanes Te cargas al Chahedas Que es uno de los Un titán Antiguo Pero no son los titanes tochos Los titanes tochos Pues eso Son Jogsaron El de Cthulhu Que Cthulhu en el juego no lo meten Lo meten como otro personaje Cthulhu Cthulhu ¿Has dicho Cthulhu? Sí Nuestro Cthulhu Sí, pero no está metido como Cthulhu ¿Sabes? Cthulhu No Cthulhu es uno de los bices Pero no lo meten como... Con ese nombre Con ese nombre Hay varios Hay uno que no se sabe quién es Se conocen cuatro Los demás No se conocen Hay uno Que es muy Es muy poderoso Y no se conoce Pero es igual que Como dice lo de Sargeras Que cuando aparezca Sargeras En el juego El juego se acabó Porque se supone Que es el personaje más Poderoso Ah, el demonio ese Sí Que hagan una Que sea O sea, que sea una mazmorra Que dure Veinte horas De duración Y te dite A todos los cien Que haya en el juego Para matarlo A todos los cien Que haya O sea, si No puedes ir O sea, tiene que ir Todos los cien del mundo A matarlo E irían Seguramente irían Esta Eh... Es que no sé No creo que se jueguen Nunca a meter a Sargeras Aunque en esta expansión Puede que aparezca, eh No digo que no Sí, pero como saludar Sí, ¿sabes? O sea, de plan de No sé qué Nunca me venceré O algo así Que aparezca, ¿sabes? En una cinemática final Porque a Alex Ha dado por poner Cinemáticas al final Pues yo todavía no he visto Ni una sola cinemática Sí, pero es que Eso está en las mazmorras Guapas Nosotros que estamos Haciendo la puta mierda Joder, tío Al final Acabaré comprándome Otro mes de esto En, en, en... Lo vimos Marta y yo En la FNAC Por muy barato ¿A cuánto? ¿Siete euros? ¿Un mes? ¿Un mes? Pero del normal Sin Warlords of Draenor No, no El juego ya lo tienes En cero Ah, muy rico Ya lo tienes Lo único que te tienes Que comprar son los meses Pues los mismos Que los míos Que los míos ¿Qué hay que hacer aquí? Paraje, pesadilla, sellado Hay que sellar esto ¿Cómo sello esto? Te darán algo Para sellarlo No te creas Que el une Te acompañe Ni puta semilla Ah, vale ¿Empezamos ya? Sí, estoy preparado Que la diosa te proteja Y asegúrate Que no sale nada Del otro lado Ok ¿Qué va a salir? A lo mejor sale Micho Si lo estén Firmatando O algo Sí La verdad es que Tengo ya ganas Por ejemplo De... De... De ir a más morras Que sé que te van a gustar Porque el box final Por ejemplo Es un dragón gigante Está guapo Pues sí Estaría guay Esa cuando subamos Los 60 Y conforme entremos Tenemos una de esas La verdad es que Es una pena Que no hayas Jugado a El Lich King Cargarte arzas Pero eso Pero eso No era una mazmorra Sí Una bandas Que la puedes hacer ahora Pero me refiero Lo suyo era En ese momento Que te tirabas A lo mejor Para hacer la mazmorra Cinco horas Y eso Eso no tenía precio Sí Porque es una experiencia Es como Como lo del Juego aquel online De batalla ¿No te enteraste? O sea Bueno a ver No te enteraste Fue famoso Un juego de Online Masivo Que creo que todavía existe Y es muy famoso Y muy bueno No sé cuál es Que ¿De qué va? ¿Eh? ¿De qué va? De batallas espaciales Tú tienes una nave Entonces PlanetSide No lo sé Sea como Que me Que había un Que hubo una Una nave Que pertenecía A un clan De los más poderosos Una nave Se metió sin querer En un territorio enemigo Entonces Pensando que era una avanzadilla Los enemigos Que eran también personas Enviaron Bastantes naves A por ella No sabiendo Pensando que era un ataque Fueron a defenderle Los del clan Del que se había Extraviado Y los enemigos Llamaron a más clanes Y los otros Llamaron a más clanes Entonces Hubo un momento En que estuvieron Nueve horas Batalla Naves y naves Llegando y destruyendo Y dice que La La suma total De dinero Real Dinero de A ver Si pagas Comprándote unidades Si la pierdes La pierdes La cantidad De dinero real Que se perdió En aquella batalla Fueron Valoraron 300.000 dólares Y fueron horas De Pero que Iba Y venía Iba viniendo gente Iba viniendo gente Iba viniendo gente Y aquello era Que los servidores Tuvieron que Tuvieron un estado De alarma Incluso Que tuvieron que Ir A posta A A coger más Servidores Porque no lo estaban Soportando Y los moderadores Enviaron mensajes De por favor Detener esto Y nadie Hacía ni caso Hostia Eh Yo eso Lo Yo eso A ver Con servidores Así El día Que sacan La nueva expansión Que crean Eventos presenciales Y todo Eso siempre Cuando van a sacar Un juego Siempre Sale algo de eso Si Entonces Vas a hacer ahora Esto Vale Si Las semillas Las has cogido ya Si Yo no Voy a buscarla Mira Ahí hay una planta Esas Pues Hacen eventos Presenciales Y el juego Si tú entras Diez minutos Antes de que saquen La expansión Está Petadísimo Es más No es si te habrás dado cuenta Que el juego Hoy se ha puesto A descargar cosas Eh No No me lo ha notificado Seguramente Pero no Pues hoy está descargando Un nuevo parche Para que así Cuando metas legión Sea más ligero No me dan la semilla No, no Ahí Tiran sobre pocas La verdad Venga Hombre No me des granos De elemental Quiero tu semilla La tienes que tener Por fuerza Ya la tengo Vámonos Vale A ver Ahora Lo de las Lo de las Víboris Enervadas ¿Eso qué es? Verás Como que son O sea Son serpientes Chiquititas Y que te sale O sea Si le pones El cursor encima Parece como que Las puedes Despojar ¿Sabes? Ah no Esto es una mascota Lucha conmigo Mascota No puedes luchar Conmigo ¿Tú eres aquello De allí? Si Si Ahí les ha caído De allí Pero si no hay No hay serpientes Si Hay algunas Que no son mascotas Es que por ver No veo nada O sea No veo ni un solo animal Mira a ver A ver si encuentro Algunos y ves como son Que cegatos Soy Un bondié ¿Esto? No Es una rana Mira aquí hay una Ven Ah no Pero esto es una Buena esmeralda Esto no te sirve Ah ¡Eh! Aquí hay una Ven para cavíboris Si Aquí hay otra Si vienes La coges ¿Dónde anda? Ahí ¿Víboris? Que les pedí el copyright Para escribir Y víbora Pues puede ser No Que ¿Quién? ¿Quién es el dueño De las víboras? Dios Ahí tienes tu respuesta Dios Que los vientos Te guíen Los antepasados Tío Eh No aparece ¿Quién? ¿Quién no aparece? ¿A quién buscas ahora tú? Estoy buscando a Bien Espera A ver como se llamaba Bien Terrores Descarriados Que son los raptors Estos Raros Ah sí Vale Me queda lo de las víboras Nada más De esta zona Solo eso De momento No me pegues Quiero la víbora Ahí ya está Aquí hay ¿Qué? 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 Que me quedan tres Que me quedan tres Y ya acabo Aquí todas las misiones Creo Pero Espero acabarlas ya Me queda un víborazo Venga Venga Sal serpientilla Vivo 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 Una randa No sé No sé por qué Pero siempre Que donde estás tú Te están pegando Porque me persiguen Bien Y no puedo Echar atrás Un buen combate Mi agro ¿Qué? Que tu agro Se masifica Por momentos A segundo que pasa Mayor agro Bien Eso es bueno Bueno Si vas a ser tanque Sí Eso es bueno Eso es malo Eso es bueno El yogulado Contiene Cololante Artificial Es tiempo Que no veo Los Simpsons Yo igual No, no, no No hay tiempo Para verlos A las dos Yo no estoy ¡Eh! Ahí víbora Te tengo Vámonos Ya acabo Estas misiones De aquí Yo tengo que entregarlo No dejo la boca llena Te he estado esperando ¡Uy! Si me ha dado otra No volveremos a ver ¿Resultados observados? ¿What the fuck? Tienes que ir a los diente 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 Error Descarriado Y le pegas con lo que te ha dado ¿Y eso Sirve para Observar unos resultados Que producen en ellos Y eso a mí Me afecta En el modo de Nada Pero tú has hecho ya ¿Has hecho ya? ¿Ah? ¿Cómo has hecho tan rápido? Pues no sé ¡Es absurdo! ¿Y dónde están esos? ¿Qué son? Los lagartitos Los que son Los que son Como dinosaurios Si Si pues espérate tú Ahí Ven para acá Rocía semillas ¿Pero va a dejar de atacarme? No Tíraselo Tíraselo ¡Ay! Se ha hecho bueno ¡Ay! Hay veces que explotará O cosas así Hay Pasan diferentes cosas Hola Perdona que te moleste Toma Semillas reconfortantes Oh Si Te ha explotado Hola Toma Semillas reconfortantes Uy Se ha enfadado Pues no sé tío Si haces unas semillas Con efectos tan dispares No sé que tratas de investigar La ingeniería La ingeniería química Pero si te salen efectos tan dispares No Eso significa que algo has hecho mal Tu culpa Ángeles Tu culpa La mayoría se enfadan La mayoría de los raptores se enfadan Pero Hay uno que explota Y otro que se ha hecho bueno O sea que A saber Estoy esperando Un mensaje El día 15 Diciendo que se entró en podología Sí, sí El día 15 A ver No tendré wifi Pero ya Es un mensaje de texto Ah Bueno A ti te lo diré No sé A Mireia A Mireia La llamaré El 16 Para que me diga Que le ha salido Y que te lo diga ella O por Skype Ya te lo diré Por Skype Que no me vas a hipodología Pesado Además es un Es una Rama muy noble Abres cadáveres Mi amiga abrió cadáveres Eh, eh Y tan mal Abriré cadáveres Pues abriré cadáveres Y tú no Yo mientras estaré en mi silla Tranquilamente Programando Eh, eh Pero no abrirás un cadáver En mi silla Lo sé Haciendo algo Eh, pero no abrirás un cadáver ¿Dónde estás yendo tú ahora? Estoy haciendo transmisiones Que me he encontrado por el camino Ah, muy bien ¿Esto ir juntos no, eh? Ya veo, ya veo Es que te quiero coger Para irnos a una zona En la que subamos juntos Ay, me quieres coger nomás Estamos en público, por favor No sé cuánta gente Habrá mirando Probablemente cero Igual Estamos en público Aunque El número de visitas De gente que entra Y se sale Ha aumentado mucho, eh El número de visitas Totales ¿Dónde están las misiones? Dímelo Y al menos hago algo Ahí, sigue el camino este Y llegarás ¿Qué camino? El sendero ese que hay ahí ¿Tú sabes que hay? El sendero que hay enfrente mía Este de aquí Ah, vale Yo estaba ¿Hacia la derecha o hacia izquierda? Eh, a ver Hacia ahí Más bien Sí, aquí hay un señor Diciéndolo Hice con mi amiga La misión de Jogger La mazmorra de Jogger Ah, otra vez No, no la habíamos No la había hecho contigo, ¿no? Sí Ah, sí Ah, entonces No la hice con ella Las mazmorras de Ventormenta Ah, sí, entonces La hice contigo ¿Cuál es? ¿Qué te hice con ella? Con ella No Estaba en el vídeo Hiciste Horador Rajacieno Que es donde te dieron el casco Por lo que veo Eh, también harías El monasterio Escarlata Por el Por el este que llevas Por el Por el escudo que llevas Puede ser Es que me sé Hasta las almas, tío Que suelta No tienes vergüenza Buah, es que No hay Toda mi puta vida Jugando a este juego ya Carroñero ¿Dónde están los carroñeros? Aquí me dice que hay Carroñeros de algo Pero es que no hay Sí, son las llenas Búscalas Ah Pues no hay Por suerte Los Javaspin Que estás matando Me cuentan a mí también Bien Que aquí no hay llenas Te las has cargado todas Ya Sí No tienes vergüenza Ah, están durmiendo Bueno, hay una Jope Has extinguido la especie Tú Que no hay Más llenas ¿Sabes por qué No hay llenas? ¿Por qué? Porque la llanura está vacía Hasta luego O sea JAA 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 Que bueno El humor no es lo tuyo Que bueno Es brutal Es buenísimo Dale like Que no hay llenas Leñe Me voy a hacer otra cosa Que es un java Javaspin Eso me suena a javascript Sí Parecido Lo mismo es O sea Javascript sabe lo que es, ¿no? Eh, sí No, es el código de De programación, ¿no? Sí Es un código de programación Vale O sea, un código, ¿no? Un programa O sea, para programar ¿No? Sí, es un lenguaje de programación El más básico que hay encima de la tierra Sí Vale, vale, pues eso Bueno, el más básico Es HP Play Eh, una llena Pues dale Antes de que se vaya Nivel 30 JOO Tú sabes que Que hace poco en Bilbao Hubo un incendio en un zoo Y fue Fue Lo Lo Investigaron y tal Y vieron que había sido programado O sea, que había sido Eh Un accidente Adiós, o voluntario ¿Sabes quién había sido? La llama Cerrando conversación de Sky Es muy bueno Es malísimo Es buenísimo Es muy bueno ¿Te quieres catar un embajador? Eh, está ahí encerrado Ven, embajador Ven para acá Creo que me voy a hacer doble especialización Y me voy a hacer reprensión Para subir con reprensión Y cuando entramos en una mazmorra Hagas lo que hagas Que sepas que tu madre y yo te queremos Oye Oye, hoy estoy graciosete Hoy estoy muy tonto Luego te explicaré por qué Coño Eh, una hiena Eh, otra hiena ¿Tú sabes cuál es ¿Cuál es el animal Que es dos animales a la vez? A ver ¿No lo sabes? No Pues hay dos Hay dos animales Que son dos animales a la vez Está en el gato Porque es gato Y araña Y luego está tu madre Que es zorra Y cobra Ese ha sido bueno Ese me hizo mucha gracia Cuando lo vi Ese Ese Te voy a bloquear De mis amigos De Battle.net Ese tiene tranca Ese chiste Ese Un día de estos A Pablo se lo soltamos Eh, pues ese era obvio Pensaba que te lo sabrías Pensaba que te sabrías El del gato Que la luz te acompañe No, no me De esos No me sabe ninguno De los dos Ve con cuidado Es todo un honor Camarada Vamos Levillatores Curamos de que es Capaz este loco palo Que hablas Ya saldrá de ahí Una Sí Y se ha llevado A un tío Que tengas Que a nadie parece Importarle una mierda Eh Nueva habilidad Desbloqueada Reprimenda Interrumpe el lanzamiento De hechizo Y limita que lanza De hechizo En la misma escuela Durante cuatro segundos Jope Si tiras esto En Hogwarts Lo fastidias En la misma escuela En la misma escuela Tío Ángel modo De la comedia Hoy es un gran día Hoy es un día de mierda Y mañana va a ser peor Así que Ah Eso Eso para ti Por aquella cosa Que no podemos mencionar En directo Correcto Tío Es que vas a ser Una puta mierda O sea Que no veo venir Buah Te enviaron un whatsapp O algo No creo que esté Con el móvil No hay problema Da igual Recibelo cuando sea Lo que sí que me han dicho Es que Por lo menos bien Lo que me han dicho Es que le dé el número De mi Que le dé el número De mi madre No voy a ser Que corten Donde no hay que cortar Tú 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 Eh 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 A ver Eh Eh ¿Has matado a tres dientes? Sí Tío Quería verla Si quiera Un cerdo de estos Pero más grande Ya Pero quería verla Es que no me da tiempo Ni a verla Es más No lo matas Lo coge una enredadera Y se lo mete para adentro Es muy rico Las viejas brujas Te están contando también Sí Sí Me están contando No, sí Ya las acabas de matar Perfecto O sea Me están contando también Que la coja Y estemos en el mismo grupo Da igual la distancia O sea Cuenta igualmente No, no, no No da igual La distancia A mi casa Ahora lo han parteado Pero antes Desaparecía del mapita Y ya no te contaba Alberto Alberto Me pide que te encuentre Míralo Problemas térreos Capullo poco corriente Entonces no estarán en el río O es eso poco corriente Poco corriente Alevangel Ya está Tío Ya está Es que tengo que buscarme una excusa Para llamar al vídeo Chistes malos Espera que me quedan dos capullos más Y ya Ya has hecho el cupo básico Por hoy ¿Eh? Y ya has hecho el cupo básico Por hoy De capullo No, no creas No creas Valdemar me seguirá superando Siempre de chistes malos O sea Es que Valdemar Valdemar Yo creo que nació para eso ¿Eh? ¿Los hijos son Pero malos? ¿Malos? No, si Son de este palo Pero mejores El humor negro es un arte Negro Bueno, si El humor negro también es un arte Pero Porque He cogido dos de plata Y me ha dado dos de plata ¿No te ha dado parte? No El book no está separado Ahora Como estamos separados Te llevas tú lo que te tomas Vale Pues voy a Entregar Tú ya te has ido ya La tuya ¿Verdad? Voy a Hacia otra zona Ahora Te vamos Te vamos Volver a mandar Al sitio de antes Oh no ¿A qué volver? No Pero te va a mandar A donde Donde estamos cogiendo Las misiones estas De matar a 5 y 5 Luego de Abrir el portal Y tal Si no Te van a ir A entregar A los capullos Y luego Yo voy a hacer La que La de La de Aventuras Donde me mandaba Esa la voy a A entregar A ver Donde me iba Que tienen finca De que es un sitio Donde hay vuelo Y Buen cabra también Eh mira Una troll cazadora Eh Aquí hay un señor Este es horda Este es horda En nivel 42 Ven aquí Ven Corre 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 Vamos a pegarle Pero si no tiene El PV El PV Mierda No te vas a poder pegar No pero nosotros Pero ven Ah pero Él lo tenía Eres un cacas Te habría reventado Lo sabes no Pero haber venido Es que la humillación Habría sido más grande Porque nos habría reventado A no te creas Bueno Somos fuertes Bien Bien Me he comprado Un saco Me he comprado Un saco De minero En el que puedo Meter solo Cosas de minero Así que puedo llevar Siempre a mano Cosas de minero Eso yo Por ejemplo No lo veo Porque en una mochila Normal y corriente También puedes meter Cosas de minería Y también Pero es más grande Ya pero dentro de poco Vas a tener mochilas Que son de 36 Casillas Cada una Pues te voy a dar Una paliza Porque me costó Mucho dinero esto Ahora tendré que venderlo Créeme Yo en eso también caí Pues nada Me tocará ir a Como me cambio Un anillo por uno En concreto Porque cuando Me lo equipo Lo tienes En la mochila Lo coges Con el botón derecho Y lo arrastras Bueno Primero abre C Le das a C Y abre Y lo arrastras Y lo cambias Vale Sí Me ha mandado A la zona de antes Vale A mi Supongo que Me voy a pillar La tarjeta De dos meses Y luego ya me pillaré Legión Y Legión Me quiero pillar A ver si me dan dinero Para el cumpleaños Y me Me esperaré un poco Porque como sale Creo que era el 30 De agosto Me quiero esperar un poco Y el día 4 Me compro la edición Coleccionista ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 4 de septiembre Porque Legión No Voy a ver Que día salía Que no me acuerdo bien A ver El 1 de agosto ¿El 1 de agosto sale? Yo que sé He hablado por hablar ¿Qué te trae por aquí? Que las estrellas ¿Qué misión estás haciendo? Pues me han dado una de Al frente Encuentra al embajador Gaines ¿Estás haciendo esa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque me han dado una misión Y está en otra dirección La tuya Me han dado una Y se llama Al frente Sí Sí Esa Luego también Tengo que ir a hacerla ¿Pero y cuál estás haciendo ahora? La que me han dado Para ir a La guía de aventuras Ah Pero es que esa No puedo hacerla Bueno La guía No me la da Pero estaría bien Que fueses hacia allí Porque allí Dan más misiones Bueno Pues voy para allá Estoy yendo Donde estás tú Va Hay que decir Por el grupo Por el grupo Grupo de este Del cine A ver cuando vamos a Al Podríamos ir a hacer A hacer otra cosa ¿Al Carmen? Aparte Me refiero De hacer alguna actividad Creativa Barra deportiva Yo deporte Yo que sé El rollo Ir al paintball O algo así Es que parece Eso mucha gente Y estás tú Que vamos a coincidir Si vamos al paintball Mario Jorge y todos estos Se van a venir Sí Con la llave Como la otra vez También es verdad Espérate Porque tenía una reclamación De Paypal Y me han enviado Un correo Con que leerlo ¿Eh? Te ganas dinerito Es que me deben Mil tapavos En Paypal Madre mía Madre mía Voy a hacer una misión Que me acaban de dar aquí Sí La de los suministros Exacto Pues me sorprendió mucho Cuando vi al rey Mucla ¿Sí? Sí Es un monazo Bastante grande Es que no me lo esperaba Ahí en esa isla tan apartada La misión te la daba Una botella De... En una playa Sí El perro empieza a hablarte Y resulta que el perro Es el sirviente Un daedra Que quiere hablar contigo No sé qué Entonces haces un montonazo Pero un montonazo De misiones Y acabas Eh... Decidiendo si matar o... O el perro... Dejar que el perro viva O muera Y a veces un príncipe de aedra Y todo eso Y tú dices What the fuck La misión me la dio un viejo Tengo que... Tengo que jugar más, tío A ver si me hago ya El puto ordenador Cuando... Porque es Tengo que pagar la matricula Cuando pague la matricula De la universidad Entonces Tengo que pagarme el carnet Y cuando me pague el carnet Entonces ya el ordenador Entonces Está un poco Eres como la... Eres como la lechera Va poco a poco Exacto La lechera es lo de... Con la leche compraré huevos Los huevos sacarán pollos Con los pollos Compraré ovejas Con las ovejas Compraré... Sabes Etcétera, etcétera Te entiendo Pues eso nunca funciona para nada Eso nunca sirve No sé Pero mi objetivo es meterle una 1070 Uh, tienes poca vida No, ahora mira Se acabó mi poca vida Guau En serio Tengo que cruzar hasta allí Que pateo Que pateo Eh, hay un barco de la horda ¿Dónde estoy yo? Pues allá voy Ah, me salto a misiones Hay un... O sea, hay que coger las misiones estas Del castillete este que hay aquí De la alianza Porque nosotros no hemos visto asentamientos de la horda En nuestro continente Porque la zona que hemos estado era mixta Ah, esta zona es mixta Pero podríamos ir a la zona de inicio de los horda Claro Y a la ciudad también No ves que se puede volar por todo el mundo ahora Y moriríamos enseguida, ¿verdad? A lo mejor no Porque las zonas de ahora no están tan pobladas Sabes, esto era... Esto era un epicentro Cuando... A ver, Ogrimar va a estar lleno Ahí no te voy a mentir Pero por ejemplo Podemos ir a Cima del Trueno ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ogrimar es la ciudad principal de la horda Igual que para nosotros Podemos ver esta para ellos Sí Ogrimar Que es la ciudad atocha de los horda Tiene sentido Vale Pues nosotros podríamos ir volando allí Y pues cargarnos a todos los pies o más O sea, morir instantáneamente Exacto Bien Pero encima del Trueno Que es la de los Tauren En esa sí que podríamos ir Que no me peguéis, hostia Oh Ah, es peor ¿Por qué todo es peor? Todo lo que me dan es peor Ah, que se pega aquí Un enemigo que va a hacer respawn delante mía Sí Eso, por ejemplo, Ben no me gusta Han aumentado muchísimo el respawn en este juego Tienen que hacerlo para cumplir las cuotas de gente que viene Pues es que antes había 10 veces más Y antes había 10 veces menos de respawn O sea, ahora hay muy poca gente, eh Ahora está bueno, porque han de tantos Bueno, tío Bueno, que estamos en un servidor Que lo ha dejado de la mano de Dios Que no, que no Y te vas a los ingleses A ver si la gente lo dice Que ahora lo mejor hay 4, 9 millones ¿Qué? ¿Qué? En total 4... ¿Qué has hecho con el micro? Nada Se te oye muy mal, eh ¿Ahora? Bají, como bajito A ver Como apagado Como si tuvieras Se te oye bajo el agua O algo así ¿Ahora? Ahora un poco mejor Pero aún así Esta es un poco... Aquí hay una tipa Quieta Enemiga Que no hace nada Vayan a matarla Es nivel 42 Pero lleva aquí quieta un buen rato Está FK Vamos a matarla Espérate que tengo que subir hasta arriba No, 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 no subas Es broma Ah Dejala Yo que sé Si nos encontramos a alguien Vale, pero si está ahí quieta Nos vemos pronto Bastante con que me cuesta Llegar hasta ti ¿Qué nivel eres? 30 Por cierto Bendición de reyes ¿Te ha salido? Si, ya la tengo Pues toma, va a ti La tuya no Está muy lejos Para enviármela Ah, mierda Si, se te oye como apagado Como si te hubieras así No sé Es que yo utilizo el micro del portátil Es lo malo Entonces hay veces que fallará Feralas ¿Cómo has dicho que se llamaba este...? Eh, hola Tengo que ir para allá Justo de donde vienes Pues ves haciendo mis... Bueno, no, al contrario Tengo que ir hacia... Es que no me han dado más ¿A dónde vas tú? ¿Vas a lo del frente A lo del embajador Gaines? Si Pues ya está Voy y te acompaño Esa también la tengo yo Espérate Que estoy viendo Que me puedo meterte el talento ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Ah, 30 ¡Upi! ¡Upi! ¡Uii! ¿Tienes que matar a estos? Sí, 8 Oh, eso ya lo he hecho yo Lo que pasa es que ahora me vea... Estos días O... Que esté así de reposo ¡Mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Sí, pero no podemos... No la podemos matar Tiene el... Además, va a full reliquias ¡Activa! Que lo tiene que activar ella también ¡Acti... ¡Mierda! Vale, da igual ¡Activa! Está activado, eh Pero ella también lo tiene... Pero ella lo tiene desactivado Porque sale azul arriba Sí Grítale o algo A lo mejor Se lo quita Le puedo establecer un foco ¿Eso qué hace? Nada, te lo pone... Permanentemente en la pantalla ¡Ah! Le hace un duelo ¡Duelo! ¡Ay, no se ha ido! ¡Mierda! ¡Muere, mujer! Quiero... Quiero que mueras Pero... Pero... Si voy a luchar contra ella Quiero que estés aquí, eh Sí, sí, ahora voy Espérate que estoy haciendo una misión Es que no... No se mueve Se ha movido Pero ha dejado de moverse Te va a reventar O sea, va a... Estará pensando que soy imbécil Pero yo voy a seguir atacando ¡Muere! Oh, shit ¡Ey! ¡Alberto! ¿Qué? Que me está mirando muy fijamente, eh Es mucho... No sé si la que estás... Que estás todo en su camino Es muy... Pues está quieta Por eso estás todo en su camino Soy en plan un poco bajito Para ella ¿Qué es? ¿No lo sé? Es un... Es un... Es una troll ¡Muere! ¡Muere! Quiero matarla Pero no se deja ¡Ha pasado de mí! Lo que quiere, Ángel Maldita mujer Te ha rechazado Pelea contra mí Como una mujer Va, vamos allí Al... 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 Al frente Sí, vamos a esa ¡Jo! Te han rechazado Tranquilo No pasa nada ¡Wii! 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 Esta mañana está mirando Para comprarme una montura Con... Con mi otro personaje Para llevar más de una persona Y... Me costaba Diecinueve mil de oro Yo tengo cincuenta y tres Esta... Ya está La tenemos Yo te puedo ayudar con cincuenta y tres Su puta madre, chaval Detrás de ti, Keldalas Cuidado, se acercan ¡Uy! Que simpático ese señor Buenas Hostia, hostia, hostia Pero que tonto eres Ah Y al señor le da igual Porque la ía de este juego Está bien hecha Ya está ¿Para qué te tengo a ti? Para salvarme Vale, a lo mejor La misión esa no ha sido tan buena idea La de la bolsa La bolsa no ha sido tan buena idea Pues tengo esto petado No, 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 no ¿Qué tú? ¿Qué vas a decirme? Perdona Lo de la bolsa de minero Lo hice cuando no estabas ¿Perdona? Lo de la bolsa de minero Lo hice cuando no estabas Coño, gácelas Ya está Cómete una Sí, sí Pero yo te voy a matar La bolsa y la yo no Es que te he rotado un duelo, ¿eh? Paga, te voy a retar un duelo Roto dos ¿Que hay que matar? Leones Pues ya te encargas tú ¿Eh? Putita Vale Guarrilla Ya está Tú eres mi Mi mataleones Me sirve más que para eso ¿Te has acontado? Sí, la colina sí ¿Qué has hecho? Tomar una bandera Ah, qué bien Es como en Far Cry Primal Que para conquistar la zona Solo tienes que quemar el sitio Y ya está ¿Has jugado a Far Cry Primal? Lo probé No me acuerdo dónde Yo lo he probado Pero no No he jugado En plan Tenerlo No lo tengo Tampoco me interesa, ¿eh? Si quiero un Far Cry bueno Me compro el 4 Total, es el mismo mapa El mapa es el mismo Mucha gente se quejó por eso ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, el mapa es el mismo Igual No mueras, ¿eh? Y ahora colina defendida Se supone Que nos tendría que saltar Quedará alguien Mira, ves A mí viene gente Sí, sí Cuidado No te cuido Ahí sí es verdad ¡Eh! ¡Que nos la quitan! Venid aquí Tira eso Siempre que les esté atacando No puede ser Tocado Quedan dos brutos de la desolación Estoy matando yo a leones No, yo las tengo ya Los leones No, yo las tengo ya, los leones Ah, es verdad Yo también Me da mucho Que da un bruto ¿Lo tienes ahí? No Aparecerá en breve Digo yo Eh, ahí está Este es el tonto del equipo, ¿no? Que viene solo Pero aún no tiene que salir Lo de colina defendida Sí Sí, porque no sale Tendría que venir alguien más Digo yo ¿Alguien más fuerte? No sé ¿Qué valor este tejido Tiene esta colina? Ninguno La verdad Ahora ¡Eh! Ahora Vale, pues vamos a hacer El de No sé tú Pero yo voy a entregar Oza sable Que es un boss Vente, vente, vente Vente, le hacemos los dos juntos Pero que quiero entregar ¡Que no la tengo! No la tienes ¿Cómo lo has llamado? Se llama diplomacia Por otros medios Ah, vale Eso sí, sí, sí Sí que lo tengo Pero espérate Que entregue primero Bueno, no Voy y ya Ya entregaré Las entregaré Ya las entregaré todas Espera que voy Hombre, esto y yo Me cambiaré ¿Cómo era? Hombre, esto y yo Tenemos bigote Hombre, esto y yo Me cambiaré El slip Hombre, esto y yo Te veo con problemas No, es que no tengo nada Llevo Un montón de piezas Que no me dan nada Nada Pero nada Y aguanté Todo llevo intelecto O sea, para hacer la máxima sanación posible Para que tú no te mueras Exacto Ahí te he visto Ahí te he visto Mi supervivencia Ahora mismo Es tu mayor prohibida Correcto Mira, mira, mira Mira que montura Mira que montura Mira que pasa de montura Ay, esa la tenía Mi amiga ¿La matamos? Por invitar a Te está persiguiendo, eh ¿Qué nivel 100? ¿Qué nivel 100? La matamos ¿Qué nivel 100? Podemos contra ella Quita Oh shit Que viene Te he quitado Hay, hay, hay Hay un tío Agramer Oh shit Voy a morir, ¿verdad? Ah, vale, lo has quitado Lo he quitado, lo he quitado Hay un tío llamado Agramer Que sí que le podemos pegar ¿Quién es? ¿Quién es este? Es un jugador Agramer Es un 100 Mi nivel 100 paladín ¿Pero por qué sí que le puedo pegar? No le pegues Pero me sale que puedo Porque él tiene el jugador O sea, el jugador El PvP desactivado Tú no Pero él lo tiene desactivado Pero sí que le puedo pegar Claro Si lo tiene desactivado Sí que le puedes pegar Porque al pegarle Es como que automáticamente ¡Prepárate para revivirme! No, pero ven Ahí, vale Iba a decir ¡Desactivame! Ahora no puedo atacarle A otro enemigo A otro jugador Ese tío estaba muertísimo Lo estaba sufriendo Sí ¿Has visto la vida que tiene? No Numéricamente Numéricamente no Seleccionalo Te saldrá arriba Ya, ya, ya Ya se ha ido Vaya, gracias por matar a este tío Antes de que llegase siquiera Y... Pues lo selecciona Allí arriba En la barra verde La base es el curso oponente Y te sale la vida que tenía Tenía 413.000 de vida ¿Solo? Tres golpes Tenía poca la voz Toma por ti Uy, se han asustado 4.313 Que poco No, espera ¿Cuánto has dicho? 413.000 Ah, vale Ah, vale Ah, vale Así No es mucho Ah, te ha tirado Te ha cerrado ahí Venga, ahí Ahí Tanquéatelo Venga, que tú puedes Es que, paliza, te estás llevando tú Yo creo Toda la vida y por ahora Venga, hay que Hay que volver a A por ese tío, eh Ese nivel 100 Estaba temblando Cuando me ha visto Tú no lo has visto Pero la animación del jugador Es que temblaba Si nos ha tirado aturdimiento Para que no nos matase Para cagarnos un poco ¿Qué? Que nos ha tirado el aturdimiento Que, por ejemplo A mí me ha dejado aturdido Ah, a mí no Pues eso lo ha hecho Para cagarnos Porque se va a meter La del siglo De una hostia De su espada Una hostia suya Nos mata Encantado Ah, por favor Y si falla, ¿qué? Parte honorablemente Yo creo que falla, sí Puede fallar toda la vez Hay una posibilidad, ¿no? Que la luz te mentiga Por cada espadazo que tira Hay una posibilidad De que falle, ¿no? No, él no Y menos Aunque sea un 0,0001% Hay una posibilidad De que falle Sí Pues ya está Pero que no creo Perdona Es improbable Pero es posible Pero en personajes Es más En personajes tan bajos No creo Eso también te lo digo Tú lo que eres es un cagao Seguro que habríamos ganado Encantado Habríamos ganado Estaba temblando de miedo Además, podría ser pasar como en Surf Park Lo que te conté Sí, que no tienes una espada De puta madre Sí Vienen de Blizzard ¿Qué estás haciendo ahora? Matar a... Morrotormentas Para que me den su filete ¿Su filete? Sí Hay que coger filete de morrotormentas O sus mollejas Ah, vale, filete Pues tiene que estar de bueno Un filete de morrotormenta ahora Ahí a la brasa Me apetece Me apetece un filete de morrotormenta Yo sobre las 7 y media o así paro Ok No, yo creo que también No haré mucho más Supongo que acabaré estas misiones Ya iré subiendo yo esta semana Para cogerte Pero en otro sitio Porque si subes aquí Ya, ya La misiones las harás Y ya tendré que repetirlas Sí, sí Sí, sí Si subire... No, no Subiremos aquí Estas como no te dan casi Lo más probable es que te obliga a abandonarlas Jo, tío ¿Cómo sabes que lo odio? Ya O si no iré a otro lado, va Justo ahora que he cogido los filetes Hay jirafas Y ni las he mirado En todo el juego O sea, en todo el rato que llevamos aquí Ni he mirado las... Las jirafas Vale, lo admito Lo del bolso de minero Es la mayor basura que he visto en mucho tiempo ¿En qué? Lo de minero En la bolsa de minero Ah, vale Más que nada porque es que es verdad No puedo llevar nada He perdido un montón de espacios Pero bueno, ya me he comprado otro bolso Necesito un bolso ¿Tienes un bolso de sobra? No Siempre es bueno llevar un bolso de sobra Bueno, al menos puedo coger minerales sin temor a nada Bueno, puedo guardarme este... Este bolso en la... Nah, iba a decir una cosa muy absurda Ya está En el banco No, pero es que... ¿Qué más da? Si es que tampoco... ¿Qué más da? Porque no voy a... Voy a llevar... Tener las cosas guardadas en el banco de normal No puedo guardar cosas en un bolso Sí Y guardar el bolso en el banco Sí Necesitas algo Cosas en un bolso y el bolso en el banco Correcto Eso es absurdo Se puede Se puede Pues es absurdo No, no es absurdo Si ponéis una casilla Y en esa casilla pones una mochila Y esa mochila es la de las minas Pues puedes ponerme la Entonces puedes hacer eso infinitamente No, tienes hasta... No sé cuántos huecos Creo que eran 10 ¿Qué estás buscando? Ah, vale, esto ¡Me lo acabas de quitar, mariquita! Correcto Pues te voy a quitar uno Para que no puedas completar misión Mira, pues te voy a quitar otro en tu cara Y te voy a quitar el tercero en tu... Ah, que hay tres Ah, vale De cara Vale Echa Vale O sea, que hay tres Es que pensaba que había tres Pero con... Pero... Pero exactos O sea, claros Que no... Que tenías que coger otro O sea, que no podías coger otro Que solo hay tres Y ya está más Y sobran No tiene gracia Me acabas de quitar uno en la ca... Ah, vale, no, está aquí ¿Qué tienes que hacer aquí? De... De... De exploradores De rojatauro No sé qué... Hay que... Hay que arrestarlos ¿A quiénes? A estos A los que hay que... O sea, pero a los que estás atacando ¿Cómo que aún no puedes hacer eso? Y cuando pretendes que lo haga, tío O sea, tienes que dejar un poquito A ver, tienes que dejarle con muy poco de vida Vale, perfecto Vale, ya ¿Te han contado? Sí, sí Ah, vale Ah, pero que son esta gente normal Sí, tienes que hablar con ellos Eh, no le pegues Vale, ya está Vale, nos queda uno Aquí hay uno Vaya Qué pena Aquí Vale, ya Vaya No controlo mi fuerza Estás demasiado tocho Ángel Atacarle solo tú Yo no le doy Dale tú Ponle tú las esposas Bueno, espera Espérale La tenemos Vámonos ¿Qué es eso de Peritaje completado? Completo Peritaje ¿Eso qué es? No me deja marcarla Ah, esa será Eh, una misión Que no corresponde aquí Que a lo mejor es una mazmorra O algo que no has hecho Ah Sí, porque no sale en el mapa En el alto horno Del cataclí Que hablas Abandonar Es todo un honor Camarada Parte honorablemente Bueno Yo creo que La voy a dejar aquí Voy a entregar Aquella misión Hay que coger esta Te ha dado la de Reunirte en triunfo ¿Verdad? Sí Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Los dos Y yo me voy a jugar Overwatch en un rato Que aún es pronto Así que nada Ahora sí que sí Que el Dalas Un saludo a todos Y ya Ya nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós